Hola, bienvenido a Dios es Istúo y quiero hablarte hoy de algo que está en todas partes, en los periódicos europeos en general, en radios y televisiones. Me refiero a la situación de Hugo Chávez, presidente de Venezuela, y de su proyección internacional. Y es que Chávez, aquel encuentro que tuvo con el rey de España, que no pasó de ser una anécdota por más que se le haya engrandecido, el rey le dijo ¿por qué no te callas? Y le se lo dijo porque estaba interrumpiendo constantemente al presidente del gobierno español en una ponencia a la cual le habían invitado, porque España es miembro de esa conferencia que se celebra en todos los países de Latinoamérica. Y Chávez no dejaba hablar, lo cual va contra todo uso democrático. Y el rey pues salió al paso, sobre todo cuando también llamó de una manera muy insultante y agresiva, fascista y golpista, a quien fue presidente del gobierno español legítimamente elegido. Pero Chávez ha convertido ese anécdota en una cuestión personal y trata de vengarse diciendo, por ejemplo, que si él hubiera oído lo que el rey le dijo, se le hubieran caído a su majestad, digo textualmente, la corona. Porque llevamos 500 siglos, repitió, decolonialismo. Es falso. El colonialismo en Latinoamérica, hay que recordarlo, lo hicieron los colonos y no los españoles que se quedaron en casa, es decir, los criollos. El criollismo ha sido una manifestación de egoísmo brutal, no los españoles que se quedaron aquí. Pero Chávez no puede convertir el uso habitual de la diplomacia en una riña tabernaria, y según su lenguaje eso da a entender, con lo cual deja en muy mal lugar, pues a la misma cultura venezolana, a la misma forma de ser acogedora, sobre todo, de ese gran pueblo, que es el pueblo de Venezuela. Deseamos de corazón que en la nueva constitución no salga reelegido una y otra vez el señor Chávez, y no porque le tengamos ninguna animadversión, en el fondo hasta nos cae simpáticos, sino sencillamente por el mal lugar que deja al país que representa. ¿No te parece? Pues ven mañana aquí a Dios Existe Hugo. Te espero con el corazón abierto. Hasta mañana.